Así es, contaron el título, nuevo cambio de look a mi Supra MK4 Y pues si amigos, como pudieron ver ahí de reojo el bonito Supra, pues he decidido hacerle un cambio de look por este motivo Vean esto, o sea, vean esto, o sea el color se fue a la caca Literalmente con esta nueva actualización como que los colores como que se hicieron un poco más fuertes, como que un poco más feos sinceramente O sea, vean esto, y o sea, vean como se ve con los gráficos, así, o sea, está horrendo, o sea, se ve mal Yo sé que muchos de ustedes extrañaban el Supra como no tengo idea, y lo digo como no tengo idea Porque yo era comentario tras comentario de que el Supra, extrañamos el Supra, que regrese el Supra, el Supra, el Supra, el Supra, el Supra, el Supra, el Supra Así que como motivo principal he decidido hacer este video porque yo sé que lo extrañaban y que mejor que regresarlo con una nueva faceta Y pues el segundo motivo es porque ya me había dado cuenta de que el color se veía fatal, o sea, ese color ya es un color feo Es más, ni a azul cielo llega, o sea, no, está mal Algo que sí me encanta de este Supra son los rines, el color de rines y el color de calipers Eran las cosas que más me gustaban para mí Así que sí amigos, en esta ocasión nos vamos a dirigir con el compa micro Para hacerle su cambio de color, su cambio de todo Probablemente le vaya a quitar la fibra de carbono ya porque ya no me gusta Y pues los rines no creo cambiárselos pero pues veremos, veremos con sobre vaya pasando el tiempo Así que sí amigos, Supra es hora de hacerte un gran cambio Así que vamos a dirigirnos con el compa micro y una vez ya estando en el taller Empecemos con su cambio de look Y en verdad me da tristeza ver el Supra de este color feo Vamos a darle Como primer cosa que le voy a hacer al Supra es quitarle prácticamente todo, todo Vean, se va el spoiler color negro, se va, desaparece Y pues vean, creo que hasta se veía mejor así, ¿no? Sí, mil veces Ahora, ¿qué sigue? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué le voy a quitar ahora? Uh, la calca de Club Deltax, lo siento Brum, adiós Esto ya es todo lo de la fibra de carbono, esto ya se tiene que ir Y ahora lo vamos a ver algo desnudo, lo vamos a ver algo mal Eh, sinceramente el White Body es algo que no le creo cambiar El White Body es algo que no, simplemente no quiero Uf, ya se ve, uf, se ve feísimo, eh Literalmente ese color no me agrada para nada El White Body no se lo voy a quitar porque la verdad me encanta Me encanta, me fascina como se ve Pero el color Uy, hola Me agrada bastante A ver, vamos a ver qué color es Ok, es de este color así, stock, normal Y yo tenía pensado un color verde militar, ok Para eso lo tengo que poner algo mate, algo así Y está, ándale, justamente este color estaba buscando Pero creo que más oscuro, ¿no? Creo que algo así, ándale, algo así Creo que este se ve bien Pero lo rines es algo que le tengo que cambiar Para que sea en verdad un gran cambio de look El color verde ese no piensen que ya es el que se va a quedar No, amigos, simplemente es para ver si se ve bien o se ve mal Ok Uf, no sé, no sé En verdad tengo que cambiarle los rines ya o ya Es que los rines que tenía me encantaban Me encantaban, me fascinaban Como no tienen ni idea Así que, hola Ok, yo en esta ocasión no sé qué ponerle, amigos Es que estos me encantan, o sea Estos rines me encantan Pero ya tengo muchos autos con ese estilo de rines Y por lo regular siempre los pongo Entonces ya quiero un cambio Quiero ponerle unos rines que nunca haya puesto Como por ejemplo estos Creo que nunca los he ocupado en algún auto, ¿no? Y estos tampoco Estos creo que, estos tampoco ni estos Estos me gustan como se ven, pero no Uf, no sé En verdad no sé Estoy en unos problemas Que no sé qué hacer con este auto No sé si lo voy a regalar No sé si me lo voy a quedar No sé nada Simplemente no sé nada Pero los quiero hacer Ándale, de ese tamaño están bien A ver, a ver, a ver Uf, no sé, no sé Le voy a poner estos para que se quede de ese tamaño Uy, estos me gustan Uy, estos me gustan A ver A ver, a ver, a ver Oh, yes, yes Estos me agradan bastante Pero a ver Ahora el color de rine Que era del carro Ya no me agrada Eh, uy Azulito Esto me gustó, eh Este azulito Nada más, pero es que ya era azul Rojo Le quería poner rojo Uf, se ve precioso Pero, uf, no Ya no puedo tener más autos rojos Es demasiado rojo Es demasiado rojo Blanco no me agrada para nada Negro también no No sé Estoy en problemas Ay, es que este rojo me encanta Pero es que ya todos mis autos son rojos Casi todos mis autos son rojos No, 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 no Tiene que haber un cambio Tiene que haber un cambio urgente en este canal El amarillo se veía bien A ver, el amarillo Uy, este me gusta El naranjita este me agrada Y mucho Pero es como el que tiene de serie No, miren O sea, es exactamente ese Pero a ver si lo pongo mate No, ya no me gustó Ay, es que el rojo me encanta Pero no, 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 no No puede ser rojo No puede ser rojo Ay, no sé Estoy en problemas, amigos Sinceramente Es que blanco Blanco, 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 blanco Es que siento que no me agrada blanco Tan solo que ponga los rines Ah, pues los rines que tenía Tal vez resalten mucho Con el color blanco Pero que rines eran, güey No me acuerdo que rines eran Ahorita los encuentro sí o sí Sí, sí Entonces El carro Debe de ser cambiado De color Sí o sí Estamos en el verde Que quería En el verde 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 militar Si se puede llamar así Ok A ver Verde militar Uy, es que rojo Es que rojo, hermano Yo sé que todos van a decir Deja el rojo Deja el rojo Pero no puedo Por más que quiera No puedo Y si por mí fuera lo haría Se los juro Pero no puedo No puedo No puedo Se verá bien dorado A ver ¿Cómo pongo el color dorado? Uf, este me gusta, eh No, no sé De los autos Con los que más he batallado Sinceramente Supra Estás en el top Pero en esta ocasión No es porque quiera Eres por el color A ver Vamos a ver si se abre otra vez Este y mate Así No, es que no me gusta naranja No me gusta para nada Naranja, nada, nada, nada Uf, a ver amigos Yo creo que Que voy a proceder A hacer un pequeño cambio Un pequeño cambio Un pequeño corte Hasta decidirme Que color incluirle O si se ve bien Pero a ver Antes de hacer el corte Saben que Vamos a elegir el color El color militar Ok Vamos a El color militar Y Una vez ya teniéndolo Este, este, ¿no? A ver, va A ver, un poquito menos No, no, no Un poquito Así, ok Pero es un poquito más Un poquito Así Vamos a ver Cómo se ve dentro del juego No, es que se ve mal Se ve mal Es que yo sé que se ve mal Y Y a ver Veamos Esta literalmente Va a ser mi reacción Real Ok Va a ser mi reacción real No, no No lo he visto antes Y pues Ay, por favor Que se va bien Porque ya me estresó Esto de estarle buscando Color al Supra Ok Veamos Vamos a transportarnos Y Tres Dos Uno Pum Así se ve bien, ¿no? Como que ya aquí se ve mejor A ver, a ver, a ver Otra vez A ver, a ver, a ver Sí, sí, se ve bien Se me agradó Sí, sí, sí Sí me agradó Es que sí me agradó Sí me agradó Pero Estoy segurísimo Que se ve muchísimo Mejor así Que con Sí, 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 ¿no? Uf Pero aún así No me convence mucho Así que sí Voy a hacer un corte Voy a hacer un corte Disculpen Dejó de grabar de la nada Ni yo me di cuenta Pero bueno Este es el nuevo color O más bien Este Ok, ya lo vieron De todos modos Uf En verdad Aún no lo sé Si dejarle este color O no, amigos La verdad Aún no lo sé La verdad No sé Qué va a pasar Pero yo pienso Que por el momento Le voy a dejar Este color Amigos Porque en verdad Ya no se me ocurre Ningún otro color El único color Que se me ocurría Es el El rojo Pero pues Lamentablemente Pues ya no puedo Ponerlo rojo O sea Vean esto O sea Vean esto Esto va a ser Por el momento Nuevo color Me convence Y a la vez No me convence De todos modos No se preocupen Con los detallitos Que le voy a ir poniendo Va a dar una vista Diferente Así que por el momento Tenemos el color Uf Sí se ve bonito ¿No? Pero pues Faltan detallitos Así que Vamos a hacerle Los detallitos Y a ver Qué pasa Sinceramente Yo creo que así Voy a dejar El Supra Por el momento Amigos Ya Ya yo con el tiempo Iré viendo Qué le pongo Sinceramente Me gusta muchísimo Más Cómo se ve así O sea Sí me gusta más Cómo se ve así Porque el azul Que tenía Lo repito Ya se veía mal Entonces Creo que se ve mejor Él no tiene nada Le quité la fibra de carbono Le cambié el color De rines El color De los Virlos La calquita O sea Y le cambié eso O sea Creo que sí se ve mejor Vean Sí 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 O sea Viéndolo así Se ve muy bonito Muchísimo mejor Entonces Quiero que ustedes Me comenten Si se ve peor O se ve mejor El Supra Así que Pues ya Sin nada más que decir amigos Nos vemos en el próximo video Y creo que sí me agrada más ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal!